Recoge rosas mientras puedas. En latín lo expresamos así, carpe diem. ¿Saben qué significa? Aprovecha el día. Mientras aún pueden, vengan flores. ¿Por qué lo dijo así el escritor? Porque somos comida para los gusanos. Por favor, piénsenlo. Todos los presentes aquí vamos a dejar de respirar algún día. Nos enfriaremos y moriremos. Muchos, ahora vengan para acá y observen los rostros del pasado. No son diferentes a ustedes. Mismo peinado, piensan que les esperan grandes cosas. Como muchos aquí, con esperanza en los ojos. Como ustedes, esperaron demasiado para exprimir al máximo todos sus talentos. Porque, caballeros, esos muchachos están tres metros bajo tierra. Aprovechen el día, muchachos. Que sus vidas sean extraordinarias. Ma una volta en più, ¿qué cosa può cambiare? Nella vita mia... C'est drôle, je ne sais pourquoi... Recoge rosas mientras puedas. En latín lo expresamos así, carpe diem. Júlin, bien. Migo. Tranquil. Gracias por ver el video.